Sí, nos damos un partido importante como son todos a partir de ahora, creo que se van a hacer partidos muy cerrados, muy difíciles, todos empezamos a jugar por algo, son partidos que empiezan a definir, a marcar el campeonato y bueno, por suerte, se dio un poco agónico, pero sacamos los tres puntos que eran más importantes. ¿Cuáles fueron las claves del team football? Y por ahí la paciencia, sabíamos que teníamos que trabajarlo, sabíamos que era un partido en una cancha complicada, con un rival que de local por ahí le cuesta sumar y sabíamos que en algún momento una nos iba a quedar bueno, pudimos anotar al final y creo que son merecidos los tres puntos. Ahora, lo clave que fue Chicago en los últimos minutos, ¿no? Probando con remates de un poco más lejos, encontrando el centro, hasta encontrar la oportunidad en el minuto adicionado. Sí, creo que era lo que nos estaba haciendo falta, ser un poco más agradecido en los últimos metros y por suerte lo pudimos lograr y obviamente con el final creo que es el premio merecido que nos llevamos, ¿no? ¿Caspar también costó un poco desde lo futbolístico? Quizás no se los vio tan cómodos en la mitad de la cancha, hubo quizás ahí momentos donde quizás el Lobo tuvo que meter mano y quizás cambiar ahí un poco el esquema. ¿Pensás que después de algunos cambios Chicago en el segundo tiempo mejoró y pudo finalmente ser protagonista como en los primeros minutos? No sé si mejoramos, sí que nos viene pasando que cuando hacemos un gol por ahí bajamos la intensidad y lo dejamos crecer a ellos, eso es algo que tenemos que corregir, que lo venimos haciendo en varios partidos, sobre todo en la primera rueda. Después obviamente con los cambios son tácticos ir a buscarlo, sacó un volante central y puso en punta, necesitábamos los tres puntos por cómo se había dado el partido, en buena obra que lo pudimos conseguir, ¿no? Lo que no se dio en la primera rueda se da en el comienzo de la segunda, ganar de visitantes a tan ansiada victoria, bueno, ¿qué empuje les da esta victoria para empezar esta rueda final? A seguir laburando, como venimos, se nos venían negando los puntos visitantes, no era algo que nos volvía locos, pero sí estábamos trabajando para eso, bueno, esta rueda la arrancamos de esa manera y sabemos que local tenemos que seguir igual porque si no estos puntos no nos van a servir. Gracias.